¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Hoy espero estén todos muy bien. Yo soy Heldamont y les doy la bienvenida a un video más para este bellísimo canal. Y hoy estamos en el evento de Halloween, gente hermosa. Sí, así es. Un evento que va a durar solamente 7 días. Poco, muchachos. Así que hay que aprovecharlo porque vamos a tener desafíos que se van a ir desbloqueando a los días para poder darnos algunas recompensas. Y la mejor de todas ellas es la Ala Delta, que ahorita la vamos a estar viendo, muchachos. Pero déjenme explicarles ahorita una situación por la que estoy viviendo. Pues ya llevo media hora esperando a que me empareje en alguna partida y solamente he jugado una en 40 minutos, muchachos. Así que ahorita vamos a tener problemas de emparejamiento porque seguramente hay demasiados usuarios queriendo jugar este nuevo modo de juego. Que por lo que he visto y lo poco que he jugado, está bastante increíble. Además de que ya habíamos visto en este canal que iba a haber modo zombies desde la temporada 5, muchachos. Así que en este canal se ha dicho primero que va a haber zombies en este canal, muchachos. Y también se había dicho que iba a haber una teoría. Bueno, se dijo en este canal también que hay una teoría de que Salvando al Mundo y Battle Royale chocarían, se fusionarían en una sola partida. Y parece que esto es lo que ha pasado, muchachos. Ahora vamos a ir a la pestaña de desafíos y como notamos tenemos desafíos de pesadilla. La primera parte ya está desbloqueada, muchachos. Nosotros podemos desbloquear este gesto solamente haciendo estos desafíos. Destruyendo monstruos del cubo, que son los zombies que aparecen en las zonas corruptas o alrededor del mapa, muchachos. Inflige daño a monstruos del cubo con rifles de asalto o pistola. Solamente tenemos que hacer 500 de daño a estos monstruos. Visita áreas corruptas en diferentes partidas. Pues todos saben dónde están estas áreas corruptas, muchachos. Baila enfrente de varias gárgolas. Y ahorita en este video les voy a mostrar dónde se encuentran todas estas gárgolas. Para que no se descomplique, muchachos, completar este desafío. También vamos a estar viendo en varios días. Aquí en tres días vamos a estar viendo el desafío de las partes dos. También vamos a estar viendo en cinco días la parte tres de desafíos. Y en los últimos días de este desafío vamos a estar viendo cuáles van a ser los desafíos para desbloquear locomotora oscura. La cual se ve chulísima, muchachos. Así que no se preocupen, en este canal vamos a tener cómo desbloquear todos estos desafíos, muchachos. Nada más espero poderlo hacer a tiempo. Porque me voy de vacaciones el jueves que viene y mi avión sale a la una de la tarde. Así que espero tener el tiempo para mandarles estos videos, muchachos. Así que comencemos con la ubicación de estas gárgolas. Porque yo estoy seguro que si completamos estos cuatro desafíos posiblemente nos den un bonus, muchachos. No lo sé, no estoy bastante seguro. Pero yo quiero esta locomotora fantasma, muchachos. Así que comencemos con la ubicación de estas gárgolas. Bueno, gente hermosa, me disculpo por la tardanza. Porque cuando inició este evento hubo problemas de emparejamiento. Y no me daba la oportunidad de meterme a una partida para poder grabar estas tomas, muchachos. Pero aquí les tengo las ubicaciones precisas. En donde se encuentran estas gárgolas. Para que no se les complique completar este desafío. Lo único que tenemos que hacer es ponernos enfrente de estas gárgolas y bailarles. Sí, un baile sensualón. Para que estas gárgolas nos den el desafío. Tenemos que encontrar a nada más cinco de estas y bailarles enfrente. Pero no se preocupen. Tito Gelda les tiene la ubicación precisa de todas estas gárgolas. Porque ya saben, a mí me encanta ayudarles, muchachos. Y si este video les fue de utilidad. No olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos. Porque eso me ayuda bastante. Porque poco a poco esta familia se está haciendo cada vez más grande. Así que gente hermosa, si les agradó este video. Les agradecería a todos de corazón que le den un pulgar arriba. Y lo compartan con todos sus amigos. Ya que eso me ayuda bastante. Yo soy GeldaMod. Y me despido con un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau.